Listo para ir a entrenamiento en busca de una chacalita ¡Al huevo que sí! Hola ¿Qué pasó? ¿Al fin te dignas invitarme a jugar? La verdad, las cosas como son Pues, yo no fui la que se empezó a cambiar el nombre Creo que tengo mis razones para haberme cambiado el nombre, ¿no? Ah, sí, ya tienes otra duda ¿Quién, yo? Ay, sí, ¿cómo sabías que tenía otra duda ya? Ah, ¿en serio? Ya Sí Uy, me sacó, loco A ver, vamos a entrar de vuelta, ok, vamos a entrar de vuelta ¿Qué pasa? ¿Por qué me sacas? No, no puedes jugar conmigo si ya tienes duda, sea fiel Y si no se me da la gana No, la única de duda que quiero es a ti Ay, yo pensé que ya no me querías ya, que te habías conseguido una veterana No, 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 no Bueno, sí Así, ¿qué te han contado a ver? No sé, tú sabrás, además este, ni siquiera grabas conmigo ya ¿Cómo que no? Piensa, piensa, piensa ¡Ya está! Uy, a ver, ya lo pensé ya Tengo una idea Estaba pensando, no sé, tal vez grabar fotos por kill contigo, ¿qué te parece? Por Dios, qué gran idea, ¿cómo no se me había ocurrido? Ay, entonces si yo hago kills, tú muestras fotos tuyas ¡No! Ya sé, mira, mejor hagámoslo en PP, por cada ronda que te gane, muestro una foto tuya, ¿qué te parece? ¿Jalas? Ay, no, esas fotos nadie las ha visto Yo las quiero mostrar igual porque sabes que están bien buenas esas fotos ¡Neta, me lo juro! Ojalá los chicos dejen su like, pero es que las fotos lo valen, o me lo vas a negar ¡Eso es verdad! Así que dale, chicos, todos dejen su like porque yo sé que esas fotos, hermano, les van a encantar como a mí me gustaron ¡Sí, señor! Así que de una, pues, creo la sala De una A ver, ya te invito, ¿ya estás preparada para perder, ya? Ay, no comiences, sabes que te voy a ganar ¡No creo! Comparte eso, no te vas a comprar otra arma tramposa Me compré el P5 ¡Ah, mamoncita, mija! Mira la falla esto ¡Ay, cu...! Hoy me van a tocar la flauta, ya verás Sácate la macro, el tramposo A ver, mira No se vale ¡Ay, cu...! ¡Uy, la gané, pues! Ahí pongo la primera foto, creo yo ¡Agradecido con el de arriba! Y voy a llamar a Celica para que te revise la PC, de verdad ¡No, no, 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 no! Así nomás, espérate, voy a mostrar la primera foto, ya sé que no te voy a despecar ¡No, no! ¡Ay, Dios! Cuidado, ¿cuál vas a mostrar? ¡No, ay! A ver, chicos, miren, ahí va la primera foto, ya Este es para vosotros ¡Sí! ¡Se me encapó una gotita! ¿En serio? ¿Vas a poner nada? Ya la puse, ya La mena, por lo menos es la más mejorcita ¡Qué buen servicio! A ver, a ver, la tengo que ganar o así ¿Vas a ganar tan deseos y pro player? ¡Ay, ajá! Vente, wey, ¿por qué no vienes? Me puedo no rushear, miedos, no tienes miedo ¡Mientas! ¡Mira! ¡Mira, trampos! ¿Y yo qué culpa tengo? ¡Ay, no se vale! ¡Uy, uy, uy! ¡Corre, corre! ¿Por qué corres? ¡Me buggeaste! ¡Me buggeaste! ¡Me buggeaste! ¿Me matas? ¿Por qué me voy a esconder? ¿Te crees insano? Sí, lo sé ¡Ah! ¡No! A ver, a ver, a ver ¿Estás como Skyler, creo? No, no, no Yo no, yo soy rata ¡Qué pinche vergüenza me das! ¿Estás como Skyler, no? ¿Por qué no te mueres? ¡Uy, mira! ¡No, me buggeaste! ¡Me buggeaste! ¡No! ¡No se vale! ¡Déjame salir! ¡Mi cabeza, mi cabeza! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Ya no quiero jugar! ¡Ya corta el video! ¡Corta el video! Espérate, espérate ¡Vos vamos a mostrar la segunda! ¡No, no, 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 no! ¡Ay! A ver, ahí va, ahí va Ahora quiero que estéis bien atentos A lo que vais a ver A ver, chicos Ahí va la segunda foto ¡Uy, ojo! ¡No! ¡Eso me prende! A ver, a ver, ¿dónde estás? ¡Mira, mira, mira! No se vale No sabes jugar con Decer Ya, esto ha sido muy tramposo ¿Pero qué tiene? Si es una pistola Que le metes programas a la... No, le metes programas a la Decer Bueno, ¿y tú por qué te metes en lo que no te importa? Mira cómo se esconde Mira cómo se esconde esto Ah, para eso fue un CP ¡Ay! ¡No mames, güey! ¡No! ¡Ay, esa emotiza que me hizo! A ver, muestra A ver, muestra tu foto Se cancela todo ¡No! ¡No, eso no se vale! ¡Muestra tu foto! ¡Ya, ya, ya, ya! Una foto rápida nomás, sencilla Ya, pero voy a mostrar una foto mía, ya ¡Hola, bebé! ¡Ajá, se mamó! No, no tengo paredes Chao, te mato nomás Me matas y me manezo contigo Ya, juguemos sin paredes Entonces Buena idea, ¿eh? ¡No, ya, valió madre! Pa' eso ¡Ay, cabrón! ¡Ay, no se vale! ¡Qué tramposo! ¿Ves? Ni casco tienes Ni compare, pues Si sabía que vas a perder ¿Por qué te aseguraste? A ver, no importa Sí, yo soy pro No me digas A ver, la tercera foto voy a mostrar No Uy, esa sí me gustó mucho más Que la de más todavía No me mates ¿Por qué? ¿No te tengo que matar? Pero deja de jugar con DS Uy, ¿no me contó? No, no te contó nada Deja de jugarme con DS, por favor ¿Por qué? Si no estoy haciendo nada mal ¿Por qué? ¿Qué es trampa? ¿Qué? Mira cómo usas el Skyler No te da vergüenza Te metabas con Skyler Mentira, ya te suelo Mentira No Pásame el macro ahí, crack Uy, qué buen tiro Dale Claro Que sí tengo fotos tuyas A ver, vamos a hacer una cuarta Ahora sí viene lo chido A ver, ahí la pongo Ay, qué vergüenza Bien hecho ¿Sabes qué? Vamos a hacer algo Vamos a jugar a USP ¿Cuál USP? Ya, normal entonces A USP Porque tú, tú, tú Solo puedes matarme con esa pistolita Y no se vale A doble USP Santa madre Ahorita vemos qué pedo A ver, dónde estás A ver, dónde estás Ay, ay, no No, 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 no No se vale Uy, mira Me agarré la cabeza Ay Ya sabes jugar a USP Ya ves Dejemos de jugar Y hagamos videollamada Eso sí me interesa En la videollamada Saco más fotos, creo Ay, ¿por qué hablas así? Wow, 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 wow Mira, traposa no se vale Estamos jugando a USP No se vale Yo no tengo más arma Te voy a matar ¿Cuánto vida tienes? No, que no tenía más arma Ya un bot Te voy a hacer A ver Apúntele bien ¿Qué está ahí? Míralo Miren mi lapis Estrampos Estoy arriba Ojalá lleve un franco acá Y te voy a meter un francazo ¿Dónde estás? No Ay, no, eso no vale Me eliminé Muéstrala tu fotito Muéstrala tu fotito No, yo no voy a mostrar nada Muéstrala tu foto Ya, solo porque lo pides, ¿ya? A ver, voy a mostrar una ya A ver, ahí va la A ver, ahí va una foto Mi hermano Pero Ya, listo Contenta Mira, si me ganas El 14 de febrero Vienes a ver Uy No se vale No se Ay, eres un trampo Listo Ya te gané Ya entonces Espero La cita para el 14 Ya le voy regalando 5 fotos a los chicos, ¿ya? A ver, voy a mostrar la quinta, ¿ya? Ay, qué me duece Adiós Ya no Qué hermoso Está como para descargarla Y hacer trabajo manual Con tus fotos, ¿eh? What? Ay, ¿qué tiene? Eso ya no va a poder dormir No va a doler la cabeza No veo un trabajo manual Que me van a hacer La zona, la zona O sea, te mata a ti ¡No! No se vale La gané Es verdad Yo también morí por zona Y también mostré Así que voy a mostrar, ¿ya? No importa A ver, ahí muestro Es mi día de suerte Oh, qué grueso Ay, no, pero ¿por qué pisas? No seas así ¿Por qué? Ah, no pusimos reglas No, ya, vale, madre Ay, no Esta la gano Dale Voy a mostrar la última foto Porque yo Voy a mostrar mi última foto Porque yo sé que esta que la gano, ¿ya? A ver, mira Hay una foto mía, chicos Ay, bueno, así sí Esta que la gano, esta que la gano Bien confiado Ni un brillo pelado Ay, no No sé Me dejas encerrada No sé vale Uy A ver A ver, dale Voy a mostrar Una última fotito Un video ¿Me pasas? ¡Con qué emoción! ¡Con qué emoción! A ver, miren A ver, ahí pongo el último video No, tú lo vas a... Ay Ay, Dios mío ¡Ay, Dios mío! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal!